Hey que tal amigos de Yoastekforos, como han estado? Y bueno espero que estés muy bien Vamos a hablar un poco y rápido acerca de las betas de IOS No es para que te pongan en contra de que las instales Pero si debes de saber unas cosas por las que no los debes de instalar O al menos no si eres un usuario promedio que no sabe acerca de desarrollo y todo esto Entonces bueno, yo no la he instalado pero si instalé la versión pasada de IOS 12 y la 13 Y te puedo decir que bueno, gracias a instalarlo No es que la batería se haga después de instalarla ya super lenta y cualquier otra cosa Pero si te puedo decir que al bajar tu, al instalar alguna beta de IOS Tu porcentaje de batería o tu capacidad de vida útil puede bajar Ya que al ser una versión de desarrollo usa más recursos de los normales Muchas cosas no están muy bien implementadas Algunos hilos del sistema gastan más energía de lo normal Y bueno, también ahorita estoy en IOS 13.5.1 que es la última oficial Y vi que algunos usuarios tienen un uso mayor Esto es por algún hilo de la música Que por aquí abajo les voy a dejar el hilo El hilo, la nota donde leí esto Pero decía que la música estaba consumiendo en segundo plano cierta cantidad de batería excesiva Lo cual bueno, no estaba muy bien Y bueno, esto es bueno, una de las cosas que te digo No te estoy diciendo que no instales y que estés en contra de estas instalaciones de betas O sea, sí lo deberías de hacer para probar algo Pero bueno, va a llegar nuevo en septiembre cuando saquen el nuevo Iphone Entonces por esa razón, bueno, si te puedes esperar pues sí Y bueno, aquí ahorita, bueno, saben que yo tengo este porcentaje de batería Les digo, no he instalado nada, ninguna beta Pero sí te puede disminuir el uso ya que tiene mayor consumo de batería Otra de las cosas por las que no debes de instalar betas O por lo que yo te recomiendo no hacerlo Es los respaldos En iOS los respaldos se controlan a través de versiones Si estás en la 13.5 Perdón, en iOS 13 Todas las versiones de iOS 13 están bien optimizadas Si compras un teléfono anterior o haces un downgrade a iOS 12 u 11 Me parece que pues no tienen ese como control de versiones Y eso hace que se pierda Entonces bueno, si tú vives de tus respaldos Que en tu respaldo está tu vida y no puedes hacer nada más y se te pierde Entonces bueno, si instalas iOS 14 o cualquier otra beta después de esto Esos respaldos ya no se pueden ahora sí que como decodificar Bueno, sí son visibles pero no puedes restaurarlos en una versión anterior Me imagino que es porque es beta y bajas de una beta a una estable Entonces es por eso que no te recomiendo hacerlo Bueno, yo he visto que algunas aplicaciones ya no las descarga O ya no las puede como que leer el respaldo de iCloud de las aplicaciones Y es por eso que no tienes el mismo respaldo Y el otro que es el más importante para mí y me imagino que también para ti Es el de respaldo de WhatsApp Ya que en este respaldo sí se controla por iCloud Pero también se controla a través de versiones Yo me acuerdo cuando instalé iOS 13 el año pasado Todo estaba muy feliz y todo Pero empecé a gastar batería excesiva Y entonces hice un downgrade iOS 12 Y cuando lo quise restaurar ya no me encontraba las imágenes Algunos mensajes se perdieron por completo Y te voy a enseñar cómo se veía todo esto Por ejemplo aquí tengo una conversación de WhatsApp Y podemos ver que todo esto sí estaba funcionando Las fotos, etc. Pero cuando instalé la versión de iOS 13 Ahí se hizo un como respaldo en iCloud Y todo se cifró en esa versión Entonces cuando hice el downgrade iOS 12 En ese tiempo que fue el año pasado Pueden ver que las fotos sí las está como que identificando Pero no las puede como que volver a recuperar Ya que me imagino que las cifré en esa versión Entonces si vemos Todas estas fotos sí las reconoce Pero me dice que ya no están instaladas Y bueno no puedes leer nada Igual y los mensajes sí los pude recuperar Pero las fotos olvídenlo no están Entonces no sé por qué sea ese error Pero es una de las cosas por las que te recomiendo Que no instales las betas Y bien también otro de los errores que he tenido Más cuando instalé Ese sí el iOS Este Mac OS Big Sur Ese sí lo instalé hace unos días En mi Mac En mi Macbook Y te puedo decir Que el El keychain de iCloud Como que se No sé como que perdió su noción O no sé qué le pasó Pero muchas de las contraseñas Me las estaba volviendo a pedir Algunas las eliminó Y te digo Es porque algunas cosas no están completas O sea no es como que Tal vez lo anotes a simple vista Pero a través de la programación No están completadas muchas cosas O están Apuntando a otro lado Entonces es por eso que Algunas cosas se rompen Y bueno Yo también vivo del Keychain Del iCloud Entonces bueno Ahorita tuve unos conflictos con eso Ya pude recuperar las contraseñas que tuve Pero como me eliminó Todo del La Todas las contraseñas de aquí Todos mis dispositivos dejaron de reconocer Algunas redes Algunas contraseñas Entonces eso hace que Pues tuve que volverlas a poner O ver qué es lo que estaba pasando Entonces bueno Ese es otro de los inconvenientes Igual bueno Hay otras cosas que Por ejemplo AirDrop a veces no funciona Entre dispositivos Y es por lo mismo Y en el Apple Watch Bueno no ha tenido ningún Problema Alguno Pero pues si es Eso ha sido Entonces bueno Por estas razones Te recomiendo que no instales Ninguna beta Más si bueno Eres un usuario que no Sabe mucho de Cosas técnicas del sistema Si bueno Ya sabes un poco más De todo esto Pues si te recomiendo Ya lo has hecho Otras veces Pues hazlo adelante Ya sabes cómo funcionan Algunas cosas Pero pues cualquier cosa Que no te funcione O algo Pues haces tu Restauración a través de Bueno de Mac OS O de iTunes En Windows Y ya está tu teléfono Como nuevo Pero eso es lo que te digo Lo que más preocupante Es lo que Si instalas tu versión De iOS 14 O cualquier iOS Después de este video Que sea Que exista Si te puedo decir Que Si haces algún Respaldo en esa Versión beta Y cuando quieras bajar No lo vas a poder leer Entonces bueno Eso es lo más Como importante De todo este video Y bueno Espero que te haya gustado El video Suscríbete Y nos vemos en la próxima Bye